Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper todas mis mentes como es Mira el ritmo como lo tiene, hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiero, me doy mi mentes como es Mira el ritmo como lo tiene, hago música que antes tiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Mi música no discrimina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro si, porque ya vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Y sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba si Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí, yo sigo rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba si ¿V shore el río? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!